Llegar a una biblioteca en mi barrio y decir, ostras, pero yo no tengo dinero para comprar estos cómics, en este caso ya digo TVOs, de Tintín, ostras, este señor Tintín, pero qué maravilla, ¿qué es esto Tintín? Empiezas a descubrir y ahí está todo Verne, todo Salgari, esa biblioteca juvenil para adolescentes que te abre un mundo de aventuras, de viajes, de libertad, en una palabra. Y en pos de esa libertad, pues uno pica, pica el cebo, pica, se traga el anzuelo y hasta el día de hoy, ahora leo más que nunca, escribo, pinto, porque es mi vida, es la vida de mis días, es pintar, leer, escribir, cantar. Los días que puedo ofrecer un concierto que alguien acude a escucharme con mi grupo, a Zaragoza, a Madrid, a Huesca, a donde sea, hemos tocado en mil sitios, como puedes imaginar, es un día magnífico, es un día que soy feliz. O sea, acudo a la felicidad, acuden dos mil, tres mil, cinco mil, trescientas, si tocas en un bar, personas que buscan lo mismo que tú, ser feliz es un ratico, en ese ratico ya nos ponemos de acuerdo y a través de la música, jolines, que han pasado dos horas y media y me he olvidado de que mañana tengo que pasar el ITV, me van a poner una multa porque pierdo aceite, en el coche se ha roto un tornillo, todo eso ya mañana ya veremos. Pero esta noche, jolines, he sido feliz, por igual que cuando te puedes ir a leer un buen libro, y ser un rato ahí maravilloso, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Buscar esa libertad. Han pasado dos horas en un concierto y han pasado treinta y cinco años. Vamos a pedirle a nuestro técnico Guillermo que nos ponga un poco de fondo musical, porque el próximo 3 de julio publicas ese doble álbum en directo con canciones de la gira acústica que hiciste este año pasado, en 2019, con el nombre de Acústico, Acústico, Acústico. Al principio escuchábamos una de estas canciones, escuchábamos Somos levedad, y solamente con los primeros acordes y ese primer comienzo ya sabíamos que eras tú. Vamos a escuchar un poquito más. Vale. Pártete conmigo, un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de mi sueño. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saques el brillo. Yo supongo que tú te das cuenta de la cantidad de vidas a las que tú has puesto bandas sonoras, la primera la mía, pero a mí lo que me parece increíble es que esta es la primera vez, me cuentan que tú te has enfrentado al acústico en un disco, puede ser. Sí, sí, porque me había dedicado todos los esfuerzos a hacer más guitarras eléctricas, pop rock, rock, temas un poquito más duros, ni voz no es nada dura, pero sí la banda un poquito más en giras eléctricas. Entonces, claro, el acústico ahí otra tiene una particularidad. Te enfrentas a cuerpo desnudo al toro, digamos, que la voz tienes que cantar mejor, los instrumentos no tienen efectos, no tienen nada raro, con lo cual el guitarrista tiene que tocar muy fino, tiene que hilar muy fino, porque queda todo ahí, el oído del público está ahí, son espacios más pequeños, todo más cercano. Si cometes un error, el concierto es más apretado, para entendernos, ¿no? Pero es un reto, es un reto, y ahí se ve realmente si el cantante canta, si el guitarrista toca, si el percusionista tiene buen ritmo. A veces en el concierto eléctrico, evidentemente, las bandas tocan bien, todo el mundo toca bien, profesionalmente, todo el mundo, pero a veces dentro de un concierto rockero puedes enmascarar un pequeño fallo, un gallo, el cantante, porque claro, los cantantes dentro de lo que es una banda de rock metemos unos alaridos del 15, ¿no? Y ahí, pues bueno, puede colar un poco, estoy un poco afónico, pero bueno, hoy cuela. En el acústico no es jamía, yo no había hecho ningún acústico, pero era como, no podemos fallar ni un milímetro, perfecto. Y bueno, ahí se ve en el directo que estilábamos fino, y perdón que lo diga, pero la verdad es que entrábamos a Camerino cada noche diciendo, hoy está bien, hemos fallado un poquito en esta canción, en aquella, pero en general bien, hacíamos análisis un poco, y era un reto siempre cada noche superar y mejorar el fallo de ayer, pero en general había una nota muy aceptable, ¿no? Y siempre intentando mejorar y con todo el punto honor torero, digamos, de venga, vamos a hacerlo ya de nueve y medio, de diez si pudiéramos. Bueno, ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, y tan bonito como que yo ahora oigo las canciones, cuando las he estado mezclando ya para publicar el disco ahora este mes próximo, y te prometo que ha habido momentos de la mezcla que me he emocionado, con lo nuevo, oyéndonos a nosotros mismos, he pensado, ¡guau! Esto es una bomba. ¿Cuál es de todas tus canciones la que todavía te toca el corazón? Según el día, según el corazón. Según el día, ¿no? Hay días que tienes corazón de plástico, hay días que tienes corazón de piedra, otros corazón de carne, con arterias, hay días que estás más helado, días que estás más cálido, depende, igual que los conciertos, hay noches que una canción la cantas y sale ahí, pues, a bue la pluma, sale, ¡guau! como un cisne ahí, blanquita, estupenda, al día siguiente esa canción sale un poco castaña, vaya churro ha salido de esta canción, en cambio la siguiente, ¡qué bonita! Va como va, ¿no? Es como bien sabemos todos, no hay un instante igual que otro, el mundo está en constante movimiento, de rotación y traslación, como sabemos todos, desde la escuela, nos lo cuentan, y a partir de ahí las canciones son lo mismo, hay noches, hay noches, ¡hoy! ¡Dada! Hay noches que, la verdad, es un adelanto, está San Fernando, me ha gustado reencontrarlas, revisitarlas, darle un aire nuevo, retocarlas, quitar todas las guitarras eléctricas, la batería, el bajo, meter un contrabajo, coger otro aire, y se han puesto muy coquetonas, si me permites, muy románticas, ¿no? Que también mola, también está muy bien con ese romántico. Bueno, el 3 de julio iremos a comprar ese disco, sin ninguna duda, acústico, 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 de Manolo García, mientras tenemos este, el fin del principio, que es el libro de poesía. Una última pregunta, Manolo, ¿qué has hecho este confinamiento? ¿Eres de los que ha trabajado muchísimo o eres de los que se ha visto un poco bloqueado por la situación? No, hombre, pues como todo el mundo, ha habido una parte de sufrimiento en el sentido de angustia por amigos, algún amigo con problemas de salud, algún familiar, tal, como todo el mundo, el vecino, oye, que se ha puesto enferma a mi tía, hombre, pero lo típico que ha pasado a todo el mundo, en todo el planeta, vamos. Y luego ya en la cuestión estricta del día a día, de cómo lleno todas estas horas, pues como nos hemos dado cuenta todos, yo creo, los días pasaban como una bala, claro, evidentemente, la persona que vive en un pisazo de la leche, que tenga 300 metros cuadrados, y un gimnasio, y no sé qué, pues eso los ha pasado mejor. La persona que pobre día, pues yo con mis cuatro hijos o cinco hijos, estaba en un piso de Zaragoza o de Madrid, de 50 metros, cada caso es diferente. Pero yo creo que en general, la gente, por ejemplo, me lo decía un amigo el otro día, de Jolines, es que nunca había estado yo con mi familia, de tanto tiempo, y lo estoy disfrutando, con perdón y con todo el respeto, para la pobre gente que ha tenido pérdidas humanas, tal, gravísimo, evidentemente, por favor, que no se me malinterprete, pero dentro de eso, pues mucha gente ha reencontrado ese punto de calma, un poquito, venga, como el horizonte al que podemos acceder es mucho menor, es decir, las neuronas enloquecen menos, cuando tú tienes delante un horizonte de posibilidades, vacaciones, trabajar, ganar dinero, este año he querido al Caribe, o quiero comprarme un coche nuevo, bueno, para el móvil, voy a cargar, el cerebro va a mí, viajes, el ave, me voy a Madrid, un lío, claro, cuando tú estás en una situación de, no puedo hacer nada, bueno, pues como mis abuelos en el pueblo, salían de allí, como mucho, ir al mercado del pueblo de al lado a comprar unas gallinas, de aquí un mes, eran bastante felices, eso me lo contaban mi abuela, mi abuela, recuerdo, yo tenía 15, 16 años, nene, pues nosotros vivimos tranquilos, tal, quiere decir que al tener un horizonte más cercano y con menos posibilidades, han habido cosas muy bonitas, releer, yo por ejemplo he releído como un loco estos días, he releído libros que había leído con 18, con 20, con 25 años, y los he disfrutado de nuevo, muchísimo, he compuesto, ya estoy haciendo canciones nuevas, enloquecido, tengo tropecientas canciones nuevas, bueno, pues eso, pastelitos y cocina no he hecho, ya digo que no he hecho nada. Ya somos dos, debemos ser los dos únicos que no hemos hecho pan, pero en fin, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Manolo García, el próximo 3 de julio volvemos a llamarte, si nos dejas, para que nos cuentes más cosas sobre ese acústico, 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 de momento aquí tenemos este libro, gracias de verdad, este libro de poesía al fin del principio, para conocerte un poco mejor y que sigas formando parte de la banda sonada de nuestra vida, muchísimas gracias, hasta pronto. A vosotros, es un placer y gracias por el interés hacia mi tarea, mi trabajo y un placer, cuando queráis, a vuestra disposición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.